Mi amiga te encontraba, la tarde de frente a ti pasaba, con tristeza oí que decía, que baja está lleno a su mirada. Yo creé que mi cariño ha despeciado, el hombre que ofrece en su riqueza, como un cuatrón casi por tres, porque yo creo que vuelva a volver a estar. Las lunes por el cielo aterando, las aves alcanzando mi tristeza, no tuve niña niña cuesta, porque yo estoy en vivo en la pobreza. No tuve niña niña cuesta, porque yo estoy en vivo en la pobreza. Música Y acá sí recuerdo lo que me dijo, cuidado en tu valle o mi arte, tal vez fueran palabras de mi madre, palabras del cañino, que no podría ganarme. Música Música Espero que te pueda ver la luz y a ti te amaré envejecer Las nubes por el cielo van llorando, las aves van a ir para morir y pensar Solo tú de mí a mí te acuerdas, porque yo estoy contigo en la pobreza Solo tú de mí a mí te acuerdas, porque yo estoy contigo en la pobreza Gracias